Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por verme, si eres nuevo por aquí, yo soy Marta Culley, te invito para que te suscribas y el día de hoy, familia, os tengo este look que veis aquí. Nos vamos a enfocar en lo que son los ojos y la verdad es que muchas de vosotras me habéis pedido hacer un vídeo de cómo maquillar ojos encapotados, encapuchados, no sé cómo vosotras lo llamáis, pero bueno, os voy a poner alguna imagen de ese tipo de ojo para que las que no lo tenéis claro de cuál es, para que lo veáis cómo es. Realmente no se les ve casi lo que es el párpado y es un tipo de ojo que la verdad no es fácil de maquillar, así que os voy a compartir cuatro tips para que las que lo tengáis pues lo pongáis en práctica, lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y vais a ver que os irá muchísimo mejor. Así que espero que os quedéis hasta el final a verlo y aquí entra el vídeo. Muy bien, y vamos a comenzar y como podéis ver, ya tengo el rostro listo, chicas. Hoy nos vamos a enfocar aquí en los ojos. Así que primero, muy importante siempre el primer. Una buena prebase, chicas, de ojos. Esta es una de mis favoritas, es la Lois Base, Cosmetic Base. Este es el Rumor C2 y este nos va a ayudar a que nos duren muchísimo más las sombras. Os voy a dejar, chicas, abajito en la cajita de descripción todos los productos usados del día de hoy, ¿vale? Así que lo aplicamos en todo el ojo y lo difuminamos muy bien. Con este necesitas muy poca cantidad de producto porque la verdad es que tiene mucha pigmentación. Y después yo lo sello un poquitín con este polvo suelto de Laura Mercier. Ya sabéis que es mi favorito, chicas. Y eso nos va a ayudar a deslizar un poquito mejor las sombras y que no queden como que marcas, manchones. Bueno, y el día de hoy voy a usar esta paleta que creo que todas conocéis porque es top, top. Es súper. Esta es de Soft Glam de Anastasia Beverly Hills y siento que tiene unos tonos súper otañales para la época que tenemos ahorita. Entonces, como podéis ver, pues sí, la estoy usando muchísimo. Me encanta. Así que dejadme ver porque voy a improvisar un poquito y voy a empezar. Nunca empezaría con un bien oscuro. Siempre os recomiendo empezar con un color suavecito, ¿vale? Para ir creando dimensión y después ya lo iremos intensificando. Voy a empezar con el Burnt Orange. Es este de aquí, chicas. La brocha que voy a usar es la 224 de MAC. Como podéis ver, es una brocha de difuminar. Bueno, antes de empezar, chicas, os quiero comentar que mi tipo de ojo no es un ojo encapotado, ¿vale? Yo diría que es como más hundido porque a mí aún se me ve lo que es el párpado y lo que es la formita de la cuenca. No digo que es un ojo difícil de maquillar. Pero si fuera encapotado, ¿qué pasa? Que lo que es la piel ya se nos cae encima. Es su forma natural. Ya si eres piel madura, pues con los años ya es otra cosa, ¿no? Es exceso de piel que te cae encima. Pero lo que es en sí un ojo encapotado, encapuchado, como lo quieras llamar, entonces no se vería lo que es el párpado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hacemos así, cerramos el ojo y empezamos a poner lo que es la sombrita, pues realmente no vemos cómo va a quedar. Porque después, ¿qué pasa? Abrimos el ojo y dices, ¿pero dónde está la sombra? Que no se ve porque como que no tienes lo que es el párpado ni la forma, pues no se ve, chicas. Y lo que tenéis que hacer es, primero podéis empezar así, levantando la mirada y aplicando y después otra vez os ponéis rectas, así, el ojo bien abierto. Y ahí sí, lo que tenéis que hacer es aplicar sombra encima que se vea con el ojo abierto, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar. Bueno, como podéis ver, chicas, ¿ves qué es lo que hacemos? Levantamos un poquito la mirada, la cejita y nos vamos aplicando lo que es en la cuenca o formar la cuenca que no tienes con la sombrita. Pero si eres de ojo muy encapotado, cuando abras el ojo y bajes la cejita, no se va a ver el color. Entonces tienes que aplicarlo mucho más arriba para que cuando abras el ojo se vea full aquí, ¿vale? Entonces, sin cerrar el ojo, sin levantar la ceja, te quedas ahí y le vas dando color y forma. Ese es el truco para un ojo encapotado. Si no, chicas, cuando abrís el ojo no se va a ver nada y no es lo que queremos. Así que sin miedo a aplicar color, chicas, a aplicar color full hasta tocando casi lo que es la ceja. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Fijaros que no es un negro, no es un color que va a ser como que demasiado, es un color neutral, suavecito. Os recomiendo esa gama de tonos neutrales que os va a ir muy bien y os va a combinar con todo. Bueno, ahí está mi perrita Chanel que le ha dado para ladrar y no va a parar porque la conozco. Y a mí me gusta como que alargarlo para afuera, chicas, aquí sin miedo, porque eso nos va a dar efecto de alargar la mirada y agrandar el ojo. Este color me encanta, Burnt Orange. Chicas, otra cosa también, yo personalmente no usaría mucho brillo en lo que es la parte de arriba porque no queremos acentuar, sino al contrario, disimular esa área, ¿no? Entonces el brillo lo aplicaría más en lo que es el lagrimal o un punto de color abajo. Abajo sí le puedes dar más protagonismo, pero la parte de arriba la queremos como disimular un poquito. Así que más colores mates. Bueno, y ahorita le daría un poquito de profundidad con el Rustic. Este de aquí, chicas, es un marrón que también me encanta. Es un color más frío que el otro, el otro es más cálido. Y ya voy a usar una brochita un poquito más pequeñita y finita de difuminar. Esta es la de Morphe M506. Le vamos dando toquecitos aquí al final y vamos creando la cuenca, si no la tienes en el medio. Dando toquecitos y después difuminando el pigmento. Este color más oscuro te va a ayudar a hacer la cuenca que no tienes. Si tienes un ojo encapotado, pues necesitarás un poquito de formita con un tono más oscurito, chicas. Si no, no se va a ver ninguna diferencia. Otra vez me pongo así bien recta, abro medio el ojo para ver bien la sombra que cuando abra el ojo, pues se vea. Bueno, vuelvo con el Born Orange, abro el ojo, chicas. Difumino bien, que se pierdan entre ellos. Bueno, ahorita voy a agarrar un poquito de este Orange Soda. Este de aquí. Es un acabado mate así con un toque Orange, pero muy suavecito. Vale, y lo vamos a aplicar. Esta es la brocha 239 de MAC. Lo pongo a toquecitos en el párpado. Bueno, ahorita voy a darle un toque de luz aquí en lo que es el lagrimal y un poquito al comienzo del párpado que en el témpera se llama. Es este color crema de aquí. Todo hasta el momento es sacado mate, chicas. Bueno, ya toquecitos iluminamos. Bello. Aquí si queréis lo podéis poner brillo ahí sin miedo, chicas. Bueno, ahora voy a usar el Born Orange, el del comienzo, chicas. Y aquí no tengáis miedo. Hay chicas que tienen mucho miedo a engrosar mucho esta área de aquí abajo y eso os va a ayudar a agrandar la mirada, chicas. Así que no tengáis miedo. Y ahora más que se lleva es el look de Foxy Eyes de alargar la mirada. Le vamos a dar más dimensión, más grosor para agrandar el ojo. Y ahorita vamos a combinar el Rustic y el Cyprus, estos dos de aquí, chicas. Y le daremos profundidad un poquito. Voy a hacerle una puntita finita aquí. Voy a limpiar bien lo que es el agua... Ahí el agua. La línea de agua, chicas, por dentro. Porque quiero poner un color crema. Y déjame hacerle punta. Voy a poner uno de NYX, que me encanta. NYX, la verdad, que es una marca económica. Y está súper bien, chicas. Este de aquí se llama Wonder Pencil. Es un color crema. No blanco. El blanco es más obvio. Este es más natural. El crema también nos va a ayudar a abrir más la mirada. Chicas, ahorita la máscara de pestañas y las pestañas postizas son de mucha importancia. Porque nos van a ayudar a abrir la mirada. Voy a usar esta Bad Girl Bank de Benefit. Me encanta. Y la aplicamos bien desde la raíz a las puntas. Si tú eres de buenas pestañas, te podrías quedar así. Pero ya sabes que unas buenas pestañas, chicas, cambian el look en un abrir y cerrar de ojos. Así que vamos a aplicarnos unas. Y creo que tengas estas... Tenía estas en mano. Las Lashes in a Box de Morphe. Me encantan. Me encanta la forma. Bueno, y ahora sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y lo más importante, que os haya servido de ayuda. Me lo dejáis en comentarios. A ver qué opináis. Y si tenéis algún que otro tipo, nos lo compartís. Si os interesa alguno de los productos que he compartido, está abajito en la cajita de descripción. ¿Vale? Y si no me sigues en Instagram, pues pásate por allá a saludarme. Estoy como Marta Cullel Makeup, te espero. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.